jabón de perros nos mandaron este jabón es para bañar perros no para la gente esto que mandaron es una mierda con esto no se come 15 días mira Maldonado lo que van fíjate bien que dijiste que era para 15 días Maldonado con esto comes 4 días nada más no viene papel higiénico 7 en tu casa no viene jabón, no viene papel higiénico 15 días se come con esto no viene nada, no hombre una consulta comerías 15 días vos con media libre de arroz higueputa esto, canetilla esta mierda no sirve este jabón de perros que nos mandaron este es un jabón de perros a bañar perros no para bañar gente Maldonado es viejo el presidente que se deje robar el pisto que le donaron y que mire el pueblo que el pueblo es el que está sufriendo él no sufre porque él tiene comida en su casa él tiene sus frichas llenos y uno comiendo mierda le traigo a ver lo que estáis viendo es que no se debe hacer con la gente que le da la gente que le da la gente que se mueve que le da la gente que se mueve que el pueblo es una luz que le da la gente que le da